cómo están banda fíjese estamos como a treinta y tantos grados de temperatura y aquí en la sensación térmica en la calle la banqueta en la calle está todavía superior estamos llegando a los 40 y me encontré con un espectáculo bien bien fregón que creo que vale la pena apoyar creo que vale la pena este ponerle atención estamos justamente aquí entre eva sámano y la calzada de los héroes eva sámano y calzada de los héroes y es un show muy interesante y que tenemos mucho que aprenderle por dos cosas porque a veces los jóvenes se quejan de que no hay oportunidades y a veces los que estamos relativamente sanos nos quejamos de que no tenemos el trabajo que deseamos y no le echamos las suficientes ganas y que creemos que tenemos suficientes problemas bueno pues déjenme les cuento sobre este vídeo que va y créanme que los va a sorprender acompáñenme les va a encantar este cuánto tiempo tienen haciendo este show tres cuatro años aquí en laredo o bienes de otras partes venimos una o dos veces así cada año venimos hace como dos meses venimos nos estamos unos ocho o quince días y de aquí para dónde van compadre aquí ahorita pensamos ir para reinoza o matamoros válgame dios que vida la suya hombre eres tigre tigre de corazón o nomás es este este es mi atuendo de si es mi atuendo del día de hoy que crees que por lo mismo de esto pues nos ponemos como se les ocurrió pues mira que hay el muchacho que ahorita no está para el conloxos se llama Roger ese cuate pues por lo mismo de la discapacidad allá en la ciudad se hizo un equipo de fútbol ajá y este y ese carnal pues no tenían chamba ¿no? por lo mismo de que no te dan ajá y se fueron a un semáforo querían vender paletas ajá y como se fueron después de entrenar se llevaron el balón y dicen que un güey se puso a dominar así ajá en el semáforo ajá pero al lado de la banqueta y dice mi valedor que él pasó a vender paletas y le dieron 10 para que estaba dominando le daban más para descubrieron el hilo negro ¿no? y de ahí de ahí para el real empezaron empezaron y sí ellos ya llevan como 5 años usted te ha apapiado un año menos ajá y pues ahora sí que nos han invitado y de ahí igual casi 4 años carnal bueno vamos a verlos en acción a ver qué tal qué tal anda el asunto sale bueno ahora vamos a ver un poco del arte que nos van a presentar estos estos valedores directamente ¿de qué estado son compañeros? de la ciudad de México vamos a ver qué nos van a ofrecer por acá cómo nos van a sorprender yo pasé por aquí venía a vacunarme y créanme que quedé sorprendido la verdad porque tienen más pericia con el balón que yo la neta eso es lo la necesidad hace al monje ¿no? sí qué tal eso es lo qué tal lo Vean nada más Directamente desde la Ciudad de México De aquí se van a Reynosa Y esto es lo que nos demuestra que No tenemos límites ¿Tú de qué te quejas mi hermano? Porque aquí Cuando hay talento y cuando hay ganas Los pretextos salen sobrando mis hermanos Mira nada más Ya quisiera yo tener esa pericia Para dominar el balón Tengo dos pies izquierdos De nuevo la de mis amores para el mundo Échenme la mano aquí en Eva Zámano Y calzar de las héroes Si usted pasa por aquí No se olvide apoyar Apoyar y compartir el video Que hay cosas que verdaderamente valen la pena Y que merecen hacerse virales Cambio Cambio y fuera mis hermosos compañeros Banda Bye